Y hoy día sí, les voy a contar qué temas tenemos para ahora. Ustedes saben que esta experiencia de salud preventiva es de 11 a 1. Todos los sábados y domingos tenemos Buena Salud aquí en Radio Capital y por supuesto estamos en Capital TV y en la web estamos en www.capital.pe. Les cuento los temas, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, primer tema, usted sabe que más del 60% de personas en las 7 regiones en nuestro país padecen de sobrepeso y obesidad. Vamos a hablar sobre sobrepeso y obesidad. Vamos a invitar a una magnífica nutricionista que va a estar con nosotros para hablar sobre obesidad y sobrepeso. Luego, Papa Nicolau. ¿Usted se ha hecho un Papa Nicolau, señora? Y el esposo tiene que estar preocupado también, o la pareja, la familia también tiene que decir, oiga, ¿cuándo se tiene que hacer un Papa Nicolau? Es un examen para prevenir el cáncer de cuello uterino. Vamos a ver cuáles son todos los mitos y verdades sobre el Papa Nicolau. Porque hay gente que dice, no, 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 yo no quiero hacerme Papa Nicolau, no sirve de nada. Vamos a preguntárselo a un especialista, a un ginecólogo muy renombrado que va a estar con nosotros aquí en el programa. Entonces, segundo tema, Papa Nicolau. Y el tercero, ¿es amor o es una dependencia emocional? ¿Cómo diferenciamos? Bueno, ¿yo estoy enamorado o es que dependo de esta persona para poder ser feliz? ¿No puedo ser feliz solo? ¿No? ¿Qué les parece? Vamos a hablar en nuestro bloque psicológico con una psicoterapeuta, amor o dependencia emocional. Así empezamos nosotros esta gran experiencia de salud preventiva aquí en Radio Capital, en su programa Buena Salud. Soy el doctor Dante Nicho. El día de hoy estoy con ustedes en la conducción del programa para hacer esta experiencia la mejor. Les presento a nuestra primera invitada. Vamos a presentar a la licenciada Erika Mora, Saravia. Ella es nutricionista de la clínica Montesur. Pero está acá ya en cabina con nosotros. ¿Cómo estás Erika? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Bien, encantada. Muy bien, vamos a tratar de un tema que nos preocupa a todos. Yo estoy dentro de ese grupo y muchos de los que estamos aquí cerca también. Unos por mucho peso, otros con sobrepeso, ¿no? O sea, un sobrepeso y otros que pueden llegar a la obesidad. Es cierto este dato que yo tengo, que más del 60% de nuestros peruanos en las distintas regiones del Perú sufren o de sobrepeso o de obesidad. ¿Es así? ¿Es tan alarmante este dato? Así es, es bastante alarmante. Y también teniendo en cuenta qué tipos de regiones están aquí, ¿no? En primer lugar pensaríamos que es Lima, pero en realidad en primer lugar lo ocupa Tacna. Después le sigue Lima, después está Ica, luego sigue Moquegua, Madre de Dios, Lambayeca y Arequipa. En ese orden están. En estos departamentos hay más del 60% de sobrepeso u obesidad. O sea, hay una malnutrición por exceso. Muy bien, entonces, ¿qué significa que hay regiones de nuestra patria que tienen mayor cantidad de gente con sobrepeso y a la vez que pueden llegar ya a la obesidad? Que ya es una cuestión más mórbida, con más complicaciones. Exacto. Y me hablabas de Tacna. Sí, Tacna. Oye, el picante a la tacneña es buenísimo y se come unos cuyes tremendos. Bueno, es que nuestra gastronomía también es muy buena, pero podemos controlar y llevar un peso adecuado, que sería lo ideal, ¿no? Es cierto, y en realidad la gastronomía tiene una tradición, es algo cultural y que viene desde hace muchísimos años. No estamos hablando de que esto es un problema, digamos, de hace mucho tiempo atrás. En realidad en los últimos años es cuando ha venido aumentando este problema esta epidemia, por así decirlo, de la obesidad. Entonces, va más no solamente con la cultura de la alimentación que tienen en cada región del país, sino también con los cambios que han habido en el patrón de alimentación de las personas. Por ejemplo, el consumo alto de alimentos industrializados. Eso se ha visto que está bastante relacionado con el aumento de sobrepeso y obesidad tanto en regiones de aquí de Perú como a nivel mundial. Claro, porque si vemos nosotros, hacemos una evaluación de nuestra gastronomía propia, regional, realmente es equilibrada. Porque, por ejemplo, me hablaba un especialista en estas áreas y me decía, por ejemplo, si nos remontamos un poco a nuestros antepasados, los incas, comían mucha, por ejemplo, carne de llama y la carne seca y que tenía de repente un colesterol un poco alto, vamos a decirlo, pero lo combinaban con maíz. Y entonces podían hacer un contrabalance de su estructura nutricional. Pero cosas que ahora nosotros comemos muy bien lo regional, pero lo complementamos, por ejemplo, con una hamburguesa, con un hot dog de la calle, o la vida rápida nos hace comer cosas que complementan o que suplen nuestra alimentación, digamos, tradicional. Así es. Y viéndolo también de esa manera, digamos, desde tiempos ancestrales, claramente el nivel de actividad física era muy distinto al que tenemos hoy en día. Entonces sí compensaba, digamos, la cantidad de energía que consumían estas personas, nuestros antepasados, con la cantidad de actividad física que ellos realizaban. Hoy en día tenemos un alto consumo de calorías y a la vez no tenemos tanta cultura de actividad física como parte de nuestros hábitos diarios. Entonces es por esto que también se rompe un poco ahí el balance de las calorías que uno consume y las calorías que uno utiliza en el día. Y por eso también ha ido aumentando las tasas de obesidad y sobrepeso. Erick, entonces la alimentación no es el problema, sino el equilibrio entre la alimentación y todo tu entorno de estado físico, la actividad física. Y yo te quiero dejar, vamos a hacer una pausa y vamos a recibir, por supuesto, llamadas de nuestros amigos al 212-5353 en la central de Radio Capital. Pero quiero dejarte una pregunta para el siguiente bloque. El estado de estrés, el estado de ambiente en el que vivimos tan rápido aquí, corremos de un lado a otro, estamos pendientes de las cuentas económicas, estamos que mañana, ¿qué vamos a hacer? Influyen en la obesidad, influye en el sobrepeso, la ansiedad, el estrés. ¿Puede influenciar? ¿Podría convertirse en uno de los factores importantes para tener sobrepeso? ¿Qué te parece si lo conversamos en el siguiente bloque, Ericka? ¿Te parece? Muy bien, estamos en el 212-5353, estamos hablando sobre sobrepeso y obesidad. ¿Quién no lo tiene? Estamos por acá. Creo que han tocado, Raúl, han tocado un punto que nos dan, ¿no? Nos han dado ahí, sobrepeso y obesidad. Pero yo cuando vamos a salir me tengo que retirar porque me siento mal. Muy bien, no se sienta mal, todo tiene solución. ¿Y qué les parece si lo solucionamos contentos? Y contentos y conjunto. Erika Morán, Sarabia, nutricionista de la Clínica Montesur, está con nosotros. Hagámosle todas las preguntas que querramos. 212-5353, Central de Radio Capital. Soy el doctor Dante Nicho y volvemos en breves momentos aquí, en Buena Salud. Por supuesto, en Radio Capital. Radio Capital. Muy bien, continuamos con el programa de Buena Salud aquí en Radio Capital. Soy el doctor Dante Nicho, hoy día en la conducción del programa. Muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias. Un saludo a todos mis amigos los taxistas. Los taxistas, excelente. Van con su, van con, van piloteando su nave y entonces por todas las calles de Lima y por todos los distritos, en los cono norte, con el sur y todo. Y ellos van con Radio Capital. Y de once a una en los sábados y domingos, al igual que toda la programación de fin de semana, excelente, muy familiar y escuchan Buena Salud. Y el, y el, y el acompañante, el pasajero, también dice, ponga Radio Capital y ponga Buena Salud, por supuesto. Capital. De once a una todos los sábados y domingos. Estamos en el 212-5353, estamos hablando de un tema que seguro que lo hemos tratado muchas veces, pero nunca terminamos de aclarar todo sobre este tema. ¿Qué cosa es sobrepeso y obesidad? Y estamos con la licenciada Erika Mora, Saravia, ella es nutricionista de la clínica Montesur, y estamos hablando sobre, sobrepeso y obesidad. Te dejé una pregunta anterior, en el bloque anterior, Erika, ¿tiene que ver los estados de estrés, los estados que vivimos todos los días? ¿Quién no lo vive? Todos nuestros radio oyentes y televidentes ahorita te van a decir lo mismo. Si pues corro de un lado a otro que la lonchera del niño, que tengo que irlo a dejar al colegio, me tengo que ir corriendo al trabajo, en el trabajo viene la presión. Total, ¿influye en los sobrepesos y de repente ya en la obesidad también? Sí, por supuesto que sí. Estamos hablando acá de que hay un desequilibrio de tipo hormonal también. Cuando una persona tiene déficit, digamos, de horas de sueño, además vive estresado, eleva en el cuerpo niveles de cortisol. Esto es una hormona que... Es una hormona clógicamente. Exactamente, es la hormona que está bastante relacionada con el estrés y con la falta de sueño. ¿Qué es lo que sucede con esta hormona? Que promueve que haya un mayor almacenamiento de grasa en los depósitos que tenemos y además también promueve el uso de músculo como energía. O sea, me voy disminuyendo, se va comiendo mi músculo, en pocas palabras. Come mi músculo y aumenta mi grasa, o sea, mi composición corporal empeora. Entonces, podemos llegar a una conclusión muy científica, como la estás haciendo, Erika, en que no solamente es el sobre comer, el comer demasiado, sino también hay cosas intrínsecas en la persona que incrementa que usted acumule grasa. ¿Correcto? Así es, es correcto. Muy bien. Entonces, ya llegamos a una primera muy buena conclusión, que el sobrepeso no solamente es por comer más, que eso sería un factor, por supuesto. Claro. Porque yo conozco mucha gente y me dice, pero yo como poco, pero yo no sé por qué engordo. Entonces, ahí estaría la respuesta. Así es. Hay que evaluar todo, digamos, los hábitos en general, en las 24 horas del día. No solamente qué tanto como, que es bastante importante, obviamente, sino cuáles son mis hábitos en general. Si tengo qué tipo de trabajo tengo, si es que tengo suficientes horas de sueño, esto recalco que es bastante importante. Y además, mi estilo de vida en general, ¿no? Si es que suelo de repente tener hábitos nocivos, si es que de repente estoy llevando algún tipo de tratamiento farmacológico. Son bastantes factores que tener en cuenta para poder, digamos, dar un buen tratamiento y poder determinar cuál es la causa o el factor que está promoviendo que yo tenga sobrepeso u obesidad. ¿Cuáles son los hábitos nocivos? Te escuché hablar de hábitos nocivos. Hábitos nocivos. Por ejemplo, el cigarrillo, el alcohol. El cigarrillo, el alcohol, la falta de actividad física, ya se considera hoy en día prácticamente como un hábito nocivo. Un hábito nocivo, ven, mira. ¿No? Han salido estudios últimamente que vemos factores de riesgo. Factor de riesgo para tener de repente un ataque al corazón o alguna enfermedad cardiovascular es claramente fumar. Y ahí, al costadito nomás, o hasta un poquito más, estamos hablando de lo que es la falta de actividad física. Si yo no hago actividad física, ya se considera como un factor de riesgo a que yo tenga ciertas enfermedades, tal cual como lo es fumar. Entonces, estamos hablando ahí de un factor súper importante que tener en cuenta para poder prevenir este tipo de enfermedades y todo, o sea, de la obesidad y el sobrepeso y todas las enfermedades que vienen detrás. Que estamos hablando de problemas cardiovasculares, de hipertensión, de diabetes, problemas osteoarticulares y la lista seguiría, ¿no? Querida, nosotros, el peruano no tiene la estructura física para ser Barbie o Ken, ¿no? No, no, no tenemos esa figura longilínea, o sea, alargada, ¿no? Hay distintas razas que se van combinando en el Perú, pero definitivamente tampoco vamos a ser Barbie o Ken, ¿no? Pero tenemos un peso ideal, en todo caso, que es un peso equilibrado de acuerdo a nuestra estructura ósea y a nuestra edad también, me imagino. Claro, obvio, sí. ¿Cuál es ese, cómo calculo, cómo sé cuál es mi peso que debo tener? A ver, esto vamos a agarrar todos los que estamos en casa, lápiz y papel. A ver, eso me interesó, lápiz y papel, muchachos, acá todos juntos, ¿ya? Entonces, tenemos todos, sabemos cuánto pesamos, y si es que no sabemos, podemos recurrir a nuestra balanza, y cuánto medimos, ¿no? Yo lo que hago es dividir mi peso entre mi talla al cuadrado. Ok, ya. Vamos a poner un ejemplo, ¿te parece? Ok, perfecto. ¿Te parece? ¿Te presto el lapicerito? Sí. Ok, ¿podemos hacerlo? Ajá, sí, claro. Y ustedes también. A ver, vamos a poner un peso promedio, 70 kilos. Ok. 70 kilos, peso 70 kilos, y mido 1 metro 68. A ver, alguien me dio con una calculadora, 1,68 por 2. A ver, 1,68 por 1,68. Así es. A ver, la calculadora, por favor, acá sacamos la calculadora. Mientras tanto. O sea, ¿qué es lo que debo hacer? Mi talla lo debo al cuadrado. O sea, multiplicar mi talla por mi talla. Así es. Correcto. En este caso, 1,68 por 1,68. Eso me va a dar un número. Ya. Ahorita con las matemáticas, con química, bioquímica, lo que quieras. No, no, se lo tratamos mal. Con matemáticas. Pero ahorita calculamos. Este, ayúdame, Julito. 1,68. 1,68 por 1,68. Tú que lo puedes hacer. Y usted también, vaya haciéndolo, por favor. Esto es importantísimo. Le cuento que esto es importante porque es parte del diagnóstico. 1,68 por 1,68, que es la talla que tenemos. Dicen la talla al cuadrado. Entonces, 1,68 por 1,68 es 3,36. 3,36. Sí, muy bien. Entonces, lo que yo hago es dividir 70 entre... Que 70 es mi peso. Exacto. O sea, mi peso, 70 kilos, entre... Entre 3,36, que es talla por talla. O sea, talla por 2. Ya, talla por 2. ¿Y cuánto nos sale? A ver, Julito, que está con la computadora ahí. Dividimos entonces 70 entre 3,36. 70 entre 3,36. 20.83. Muy bien. 20.83. ¿Qué cosa es 20.83? Vamos a ver. Tenemos rangos. Ya. Pero, ¿qué cosa significa el 20.83? IMC, que es Índice de Masa Corporal. Ya, es mi índice de masa corporal. Eso lo acabamos de determinar ahorita. ¿Ok? Entonces, si es 20.83, poniendo este caso de ejemplo, quiere decir que... Vamos a ver el rango. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Normal, IMC normal, es de 18.5 a 24.9. Ok, estoy bien. Estamos bien. La persona que hemos puesto como ejemplo está bien. Está bien, porque está en 20.83, quiere decir que está entre el rango, que es 18.5, a 24.9. Si es que yo tengo IMC de 25 a 30, 25 a 30, vamos a ponerlo así, tengo sobrepeso. Ya. Si es que yo tengo IMC de 30 a más, tengo obesidad. Ya, ok, que ya, digamos, es la enfermedad del sobrepeso. Exacto. Para decirlo de una forma más común. Ya, más de 25, ya estoy con sobrepeso. Ya. Ustedes, como han sacado, mis amigos radio oyentes y televidentes, han sacado su índice de masa corporal, pueden preguntarle a la licenciada especialista en nutrición, ¿qué podemos hacer si es que está usted en sobrepeso o está en obesidad? 212-5353, central de Radio Capital. Estamos con Erika Mora, Saravia, y es nutricionista de la clínica Montesur, y estamos viendo sobre el sobrepeso. ¿Influye algo la edad? Por ejemplo, la edad. Sí, definitivamente. Acá, en el índice de masa corporal, ¿se relaciona también luego con la edad? Exacto. Acá estábamos hablando de IMC para adultos, porque si estamos hablando de niños, el rango es distinto y además se maneja en lo que son las curvas, ¿no? Y si es que estamos hablando de adultos mayores, también varía un poco lo que son los rangos. Correcto. Vamos a hablar con nuestros amigos, nos están llamando. Alfredo, desde Surco. Alfredo, te escuchamos. Sí, doctor. Tenga usted muy buenos días, Alfredo. Yo trabajo acá en Surco, me muevo, pero acá, como yo tuve una discusión con mi jefe, y cada vez que me muevo, voy a comprar, me llaman al sereno, después llaman a la patrulla, me hacen seguimiento y me estresan, me hacen mucho, me hostigan. Ok, en el trabajo te están hostigando y te sientes estresado tú, ¿no? Me siento estresado, me parece como si yo hubiera robado o hecho algo malo, pero... Dime, ¿y tienes un sobrepeso? ¿Te sientes que tienes más peso de lo normal? Sí. O sea, que este estrés puede estar influenciando en tú. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias, y gracias por estar en Sintonía Radio Capital. Muy amable. Sí, hay empresas, yo recuerdo a una empresa, no voy a dar el nombre, pero recuerdo que a todos sus trabajadores hacía que cada dos horas hicieran cinco o cuatro minutos de ejercicio. ¿Eso es bueno? Por supuesto, se llama hacer una especie de pausa activa. Pausa activa, ya. Exacto. Estoy segura que si buscamos en internet, en cualquier página donde hay videos, podamos encontrar buenos ejercicios que podemos hacer mientras que estamos en una jornada laboral. Digamos, estamos hablando de jornadas de ocho o nueve horas, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, sí, claro, sí. En el mejor de los casos, porque algunos son más. Entonces... Diez horas, doce horas. Exacto. Son bastantes horas en las cuales estamos en la misma posición que también llega a afectar a nuestro sistema, digamos, socio, e inclusive sistema cardiovascular. Entonces, lo que tenemos que hacer es pararnos cada... Si es posible cada hora, sería espectacular, hacer ejercicios de estiramiento. ¿Qué pasa también cuando pasamos mucho tiempo en el tráfico? Porque estamos hablando de las horas que estamos en el bus, o si es que una persona maneja. También hay ejercicios que podemos hacer en esos momentos que estamos bien. También, exactamente. Por ejemplo, cuando estamos manejando, si es que manejo, hacer flexiones, o hacer fuerza con los brazos, ayuda a fortalecer los brazos en ese momento. ¡Qué interesante! Se puede fortalecer también el área abdominal. O sea, hago abdominales mientras estoy en el tráfico de la... Ese tráfico de seis y media de la tarde hasta las ocho de la noche. Es tremendo. Así es. Hay que tratar de aprovechar el tiempo e ingeniárnosla un poco para promover que mis músculos también se ejerciten, funcionen también en estos momentos. Si estoy en la oficina, es bueno pararme de cuando en cuando, hacer un ejercicio de estiramiento, como les digo, buscando. De hecho, vamos a encontrar buenos ejercicios que podemos hacer. Vamos a hacer una pausa. Pero yo soy así de... Te dejo con la duda. Ahí te quiero dejar una pregunta, Erika. ¿Existe la dieta ideal? Quiero que me contestes esto en el siguiente bloque. ¿Existe esa dieta mágica que me puede hacer bajar 10 kilos en 20 días, en un mes? ¿Existe esa dieta? Dios, Dios quiera, ¿existirá? ¿Usted qué opina? ¿Ha hecho algún tipo de dieta de ese tipo? ¿Le ha dado resultados? Converse con nosotros y déme esa dieta, por favor. Estoy con la licenciada Erika Mora, nutricionista de la clínica Montesur. Y ella me va a responder, ¿existe la dieta ideal? Si usted la tiene, dígamela, por favor. Y que todo el Perú y todo el mundo se entere en el 212-5353. Por supuesto, en Radio Capital. En este es un programa Buena Salud. Soy el doctor Dante Nicho y hacemos una breve pausa y regresamos aquí en Radio Capital. La canción esa de Y sos un gordo bueno. ¿Te acuerdas? A ver, ponle un chiquitito. ¿Sabes por qué? Quiero hacer un comentario. Soy un gordo bueno. No, no. Y yo contigo, pues tú sabes que... Con todo cariño, mi hermano. La pinta lo dé menos. La pinta lo dé menos. ¿Te tiene loco? ¿Con qué estás gordo? ¿Qué gordo estás? ¿Y sabe por qué lo pongo y te pedí que lo pusieras? Porque en la cultura, hace años, 20, 40 años atrás, un niño era pequeñito y estaba gordito y decía, ¡Qué lindo! ¡Está muy sano! Oye, qué bien. Estás lleno de vida. Bueno, lleno de grasa también, ¿no? Y como que era sinónimo de salud. Y sabemos que eso no es así, Érica, ¿no? No, inclusive se han visto ya casos de hipertensión y ataques al corazón en niños. En niños, ya. Sí, este es un problema de obesidad en niños. Por ejemplo, en Estados Unidos ha crecido más o menos el 35% en los últimos 10 años. Sí. Entonces es una barbaridad. Diciendo que ese futuro definitivamente van a tener problemas de salud. No en un mediano y largo plazo. Podríamos hablando de un corto plazo también. O sea, no es que eso es un gordo bueno. No. Se puede ser muy bueno, muy bonachón, pero la gordura como que no es salud, ¿no? Para nada, para nada. Ok. Muy bien, vamos a conversar con nuestros amigos. Y no te olvides, la dieta ideal, la dieta mágica. Quiero esa dieta que nos la des así a todo el Perú y la primicia va a ser. Estoy con Maribel desde el INSE. Maribel. Perdón, Marlene. Ah, perdón, Marlene. Muy buenos días, Marlene. Buenos días. ¿Cómo está usted? Mire, yo tengo problemas, no sé si de obesidad o de sobrepeso. Ajá. Cuando yo mido un metro sesenta, estoy pesando setenta y nueve kilos y tengo cincuenta y un años. Pero a mí el doctor me ha detectado que tengo hipertensión. Me mandó a caminar y todo, ¿no? Pero yo quisiera en esto que la doctora me ayudase. ¿Qué es lo que puedo comer, no para bajar de peso, yo misma en casa, no ayudarme, ¿no? Por supuesto. Porque cuando pido la cita a los nutricionistas ya en el seguro, uy, me dan cada mes. Entonces, realmente, y yo trabajo. Entonces, no tengo ese tiempo para ir. Y si me citan, me citan en un horario que yo tengo que trabajar. Claro. Y lamentablemente, no voy a las citas, no sé la sinceridad. Pero yo quisiera ayudarme en casa. Por supuesto. Porque el doctor me dice que con el peso que tengo, prácticamente, tengo este... Me puedo dar un infarto en cualquier momento, me dice el doctor, ¿no? Claro, claro, claro. Yo quisiera que la doctora me ayudase. ¿Qué puedo comer? Perfecto, perfecto. ¿Cómo me puedo ayudar para bajar, por favor? Correcto. No, Marlene, por supuesto. ¿Qué puedo ayudar a la doctora? Sí, Marlene, lo que sucede es que hay consejos generales que sí se pueden dar. Y lo va a hacer, se lo voy a pedir, por supuesto, a nuestra invitada, Erika Mora, que ella es nutricionista en la Clínica Montesur. Pero hay cosas que son individualizadas. Así que, pero de todas maneras, vamos a dar consejos generales, de todas maneras. Muy bien, estoy con Guido desde Los Olivos. Desde Los Olivos. Guido, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Radio Capital. Todos buenos días. Quería participar en el programa. Por supuesto, la escuchamos. Bueno. Licenciada, mire, yo en principio tengo diabetes. Ajá. Y aparte de eso, bueno, para mi bendición, creo que me, 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 tuve un accidente de tránsito, me atropelló un carro. Caramba. Yo cuando estaba con diabetes, corría, hacía mis movimientos por... Tus ejercicios. Por los parques. Claro, claro. Claro, para mantenerme, ¿no? Pero, ¿qué sucede después del... después de lo que me atropelló? Del accidente, claro. Del accidente, ya, pues, mis limitaciones se quedaron. Es difícil caminar, correr, lo que... Ya, me duelen las articulaciones, la cintura, la cabeza y... Bueno, yo estaba pesando 108 kilos. Ahora estoy pesando 98. ¿Y cuánto mides? Mire, yo desde muchacho medía yo un metro setenta. Claro, después uno, a medida de que pasan los años, nos vamos achicando un poco. Y eso es lo que me iba a decir, me estoy achicando. Sí, sí, es normal. Los huesitos empiezan a perder la altura, la columna empieza a perder las vértebras, la altura normal que tenía anteriormente, los músculos también se contraen. Sí, sí, sí. Y eso es lo que me llama la atención. Pero, como les digo, desde muchacho yo pesaba 85 kilos, desde joven. Muy bien, pero... Yo en mi masa, o sea, mi... Constitución. Mi esqueleto es grueso. Es grueso, lógico. Como muy característico en el peruano. Y las patas de gallina son delgaditas como pata de gallina. Muy bien, Guido. Voy a consultarle a la doctora qué podemos hacer. ¿Cómo puede haber, hace un momento nos habló? Quiero explicarle primero a la doctora. Doctora, mira, por la diabetes yo solamente tomo pura verdura y fruta. Claro. Por la diabetes. ¿Y la glucosa está controlada? ¿Tienes la cantidad de glucosa? Sí, con 84, 90, 84, 90, 100. Excelente, excelente. La vez que paso 108 cuando tengo algún problema. Claro, claro, también el estrés incremento. Pero desde ahí, la glucosa está controlada. A veces me va, me da la bendita hipergucemia, o sea, que se baja mucho. Claro, lo sucede. Bien, Guido, vamos a... Ahí empieza a dolerme el cuerpo completo. Ok, Guido, te agradezco muchísimo. Yo quería que me dé un alcance a ver qué debo... Lo vamos a hacer. Ya que ahora yo salgo a caminar a pesar de los dolores. Claro, claro, y es bueno que camines. Pero vamos a conversarlo con la... con nuestra licenciada Erika Mora, Saravia, y es nutricionista de la Clínica Montesor. Erika, no te vas a escapar. No. Quiero la dieta ideal, la dieta mágica, esa que hace bajar en tres semanas y que puedo bajar 10, 15 kilos. ¿Existe esa dieta? A ver, solamente poniendo el ejemplo de las dos personas que han llamado ahora, ¿qué pasaría si yo digo la dieta ideal es esta? ¿No? Y la número y número qué cosa tienen que hacer. No, de repente la tienes escondida y solamente... Acá está la dieta ideal, decimos. Acá está, muy bien. Pero justo las dos personas que acaban de llamar tienen necesidades completamente diferentes. Estamos hablando de una persona que tiene una patología y otra persona que tiene sobrepeso pero que está, digamos, llevando una vía ajetreada y que requiere un consejo. Entonces, si yo daría una dieta ideal, no se adaptaría a estos dos casos. Correcto. Cada uno es distinto. Exactamente. La dieta ideal es la dieta que a cada uno le funciona. No existe la dieta ideal. No existe eso de que me imprimen algo y eso me lo dan y me lo paso a mi amiga. No existe esa que va el papelito y usted siga, coma menos grasa, come frejoles los días lunes, qué sé yo. Para nada. No, porque todos tenemos hábitos diferentes, tenemos rutinas distintas, gustos distintos. La dieta tiene que adaptarse a mis gustos también, a mis necesidades. Claro, claro. No tiene por qué ser una tortura. Pues no puede ser torturante. Para nada. A veces, y antiguamente me hacían una dieta y ponían ahí de verdad que solamente verla ya yo no quería. Y le ha sucedido, te apuesto, a un montón de nuestros radio oyentes y televidentes. La dieta tiene que hacerte feliz también. Eso hay que quitarnos la mala imagen de que la dieta es un régimen estricto, el cual a mí me hace infeliz. La dieta tiene que acompañar una vida. Y que los nutricionistas nos torturan. Así es, para nada. Que quieren vernos así flacos. No, pero ya, ok, me quedó clarísimo de que no existe una dieta ideal y muchas de estas cosas que circulan en internet o cosas no son reales. No. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esas dietas mágicas no existen. No. Las dietas son individualizadas. Pero te pongo un ejemplo. Y me lo voy para todos nuestros, como si tuvieran nuestros radio oyentes y televidentes acá sentados contigo. Yo soy tu paciente. Quiero, sí, pues estoy con sobrepeso, es la verdad. ¿Qué debo hacer? Usted es un profesional de la nutrición, un profesional de la salud. Aconsejeme. ¿Qué pasos debo seguir, pero reales, y debo seguirlos, bueno? Exacto. Es muy importante que lo preguntes porque lo que tenemos que hacer en primera instancia es tener un diagnóstico. ¿Cómo tenemos un diagnóstico? Hay muchísimas maneras de tener diagnósticos nutricionales. No solamente es con peso y talla. Estamos hablando también cuál es la composición corporal. Justo acá tengo un ejemplo de lo que se puede determinar en una máquina como un bioimpedanciómetro. Podemos determinar qué cantidad... ¿Cómo se llama la maquinita? Bioimpedanciómetro. ¿Qué me permite saber esa máquina? Me permite saber no solamente mi peso, porque mi peso es una suma de varios componentes en el cuerpo. Yo tengo huesos, tengo grasa, tengo agua, tengo músculos también. Entonces, yo, gracias a esta máquina, puedo determinar cuánto tengo de huesos, cuánto tengo de agua, cuánto tengo de músculo. Porque ha ocurrido, también ocurre, que puede ser que mi diagnóstico de IMC figure que tengo sobrepeso. Pero yo veo mi composición corporal... Que mis huesitos son muy gruesos y pesados. Exacto, y que también tengo quizás buena cantidad de masa muscular. Y lo cual no es malo. No es malo. Y mi grasa quizás está dentro de rangos normales. Ah, y entonces no requeriría una dieta tan estricta, de repente un equilibrio nutricional. Exacto, así es. Perfecto. Entonces, primero es tener un buen diagnóstico. El peso y la talla no son suficientes. Perdón, Erika, te lo da un nutricionista, correcto. Así es, así es. El nutricionista me va a decir, usted tiene sobrepeso porque tiene mucha grasa, porque es muy bajito y su peso es mayor, entonces, y tiene baja musculatura, por ejemplo. Exacto. Y en base a eso, ¿qué hacen ustedes los nutricionistas? ¿Me hacen mi propia dieta? Así es. La dieta tiene que ser personalizada y tiene que estar acompañada también con educación nutricional. Si yo entrego una hoja impresa del plan de alimentación, puede ser que un día me tocaba de repente, no sé, pues un arroz chaufa y no tenía arroz chaufa. ¿Y qué hago? Me desespero, no sé qué hacer. No, tenemos que educar al paciente para que pueda ser consciente de las elecciones que hace. Además, también estamos hablando de que tenemos que tener un trabajo multidisciplinario. Eso es lo que te iba a decir, porque si va acompañado de un problema de estrés, por ejemplo, que yo creo que son todos, todas las personas adultas están con problemas de estrés. Entonces, tiene que ser multidisciplinario. El nutricionista, él, ¿quién más? ¿El psicólogo? El psicólogo, definitivamente. Va a ayudarnos a tener un tratamiento y una adherencia exitosa. O sea, si hay una adherencia al tratamiento, hay buenos resultados. Y te pregunto, así ya la chiquita, la última, porque ya estamos terminando el bloque. ¿La acupuntura, la medicina complementaria, las hierbitas, ayudan? El tema es de que cuando no hay suficiente sustento científico, todo es algo que podría recomendar. En algunos casos, hay varias medicinas alternativas que sí tienen sustento y sí lo podría recomendar, pero ahí estamos en un piso medio flojo. Ok. Así es. Muy bien, gracias. Gracias, Erika Mora Sarabia, nutricionista de la Clínica Montesur. ¿Tú estás ahí, Clínica Montesur? Soy en la Clínica Montesur, de lunes a sábado atiendo en realidad. Y mis redes me encuentran como Erika Mora Nutricionista en Instagram, en Facebook y también me pueden encontrar por la página de la Clínica. Tienes dos pacientes acá. Ya estamos con Raúl y yo. Nos vamos a ir a buscarte porque tenemos que tomar en serio esto. Muy bien. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias. Y nosotros continuamos con el programa de Buenas Saludes hasta la una. Y tenemos más invitados. Vamos a tratar sobre mitos y verdades del Papa Nicolau. ¿Es así? Vamos a invitar a un ginecólogo. ¿Es cierto que debemos hacernos el... Y las damas tienen que hacerse el Papa Nicolau para prevenir el cáncer del cuello uterino? ¿Es cierto? ¿Sirve el Papa Nicolau? Vamos a preguntárselo a un especialista. Volvemos en breve momento aquí en Radio Capital, en el programa de Buenas Saludes. Volvemos.